El contenido que presentamos a continuación sobre las plantas de poder tiene el objetivo de informar sobre su funcionalidad, uso y riesgos. Un empleo inadecuado de las mismas puede llevar a consecuencias fatales, incluyendo la muerte. Seamos respetuosos y conscientes. En este episodio les hablaremos acerca de la ibogaína, también conocida como Tabernet Iboga. Es un arbusto que crece en los bosques del Congo y Gabón en África. Es considerada una planta de poder de uso ritual y ceremonial como medicina sagrada. En 1962, Howard Lotsoff descubrió por casualidad la capacidad de la ibogaína para interrumpir el síndrome de abstinencia de la heroína, por lo que se abrió una ventana de oportunidad de la interrupción de adicciones y en Occidente es mayoritariamente utilizada para la desintoxicación y el síndrome de la abstinencia, ya que la planta da una experiencia onírica intensa, causando una introspección profunda que ayuda a la comprensión y resolución de asuntos relacionados con las adicciones. Acompáñanos a saber más. Yo me llamo Rosa Verónica Gómez Domínguez. Hace 12 años fui fundadora de un centro de atención a personas que quieren interrumpir sus adicciones y fue ahí donde yo empecé con la iboga y pues ha sido un camino de grandes, grandes, grandes descubrimientos míos y descubrimientos de otras personas de cómo realmente pueden darle sentido a sus vidas. Cómo ese encuentro consigo mismas les cambia completamente el panorama de qué es esto de la experiencia humana en este planeta. Me encontró, la encontré a la iboga y también tuve la gran fortuna de poder ir a su lugar, a su selva, en Gabón, ahí en una ceremonia con los buití. ¿Y qué te hizo decidir tener ese encuentro con ella? Pues porque yo ya tenía algunos años que tenía yo el privilegio y la responsabilidad de compartir esta medicina aquí en México y llevando esta trayectoria de ir y conocer al espíritu de la planta, conocer todo el escenario, si era posible el grupo étnico que las ha resguardado y ha sido como guardiana de estas plantas, pues como que mi corazón y alma me pedía que fuera yo para allá, para África y se abrieron las puertas y llegué. Y entonces yo cuando llegué a ella, pues mi intención, pues primero era de alguna manera pedir disculpas si yo había tenido algunos errores, equívocos, por ignorancia y después pedir permiso, protección e instrucción para poder compartir si es que me daban el permiso correctamente o de una manera sabia, compasiva y que realmente pudiera aminorar el sufrimiento de las personas que venían a mí. ¿Cuál ha sido o cuál consideras que ha sido el mejor mensaje o el mayor mensaje que ha recibido de esta conexión con mi boca? ¿Qué es lo que te ha dejado enseñar? Pues que el trabajo lo hace uno mismo y la planta maestra medicina precisamente por eso es maestra medicina porque te enseña, te apunta donde después de ese escaneo interno profundo ¿Dónde tienes tú que trabajar? ¿Dónde tienes que hacer la tarea? Y eso es muy puntual, muy puntual. Si no hay ese trabajo personal y no se manifiesta en la cotidianidad, si no permea en tu cotidianidad, pues no se está realmente llevando a cabo una ceremonia, una experiencia cabal y que realmente pueda ser, dijéramos, de éxito. Si una ceremonia de iboga no va a permear en la cotidianidad, algo no está funcionando bien. Ok, ahora, ya que has tenido como este pequeño o gran recorrido con otras plantas de poder, ¿cómo consideras que es como en comparativa un poco la experiencia con iboga? ¿Cómo ha sido para ti, pero cómo lo has vivido tú el estar ya ahí en ese encuentro? Pues por principio de cuentas, cada maestra medicina es como un maestro con su especialidad y iboga es como una neurocirujana y también como una maestra con un doctorado en la introspección y mostrarte dónde es donde tienes que trabajar. y es puntual y muy clara, muy clara. ¿Qué es lo que más trabajas, por ejemplo, con iboga? ¿Qué consideras tú que es lo que más se trabaja? ¿En forma personal o con las personas que vienen conmigo? Las dos, tanto personal como... Pues mira, conmigo, como una de las cosas que promueve este encuentro con este espíritu, con esta planta, con esta... Pues algunas gentes podrían decirle substancia, pero es mucho más que eso. O sea, esta experiencia es posible que logres observar sin juicio patrones de pensamiento que tienes y al observarlos es en donde puedes accesar a posibilidades de darte cuenta y dónde puedes cambiarlos porque algunos de esos son como softwares que de alguna manera el sistema, el sistema familiar, el sistema social, el sistema educativo, o sea, tu sistema de creencias que de alguna manera te fue impuesto o tú lo aceptaste sin mucho reconocimiento de ello y que en su momento funcionó porque fueron mecanismos de defensa, pero ahora como adulto pueden estar siendo obstáculos en tu propia evolución. Entonces te permite... Es como un pasito atrás y entonces eres el observador silencioso que no enjuicia y puede observarse. Entonces, es muy probable que puedas entrar en un proceso de autoobservación, autoconocimiento, autodescubrimiento, autosanación y finalmente una autoliberación. ¿Cuál es el mensaje que tú le darías a las personas que quieren acercarse a esta planta de poder? Pues lo primero que sean muy honestas consigo mismas y realmente se pregunten si realmente están listos para tener un compromiso de esa magnitud para hacer cambios radicales y fundamentales en su vida. Porque, bueno, aquí en Occidente se vendió mucho la idea de que la iboga es para interrumpir adicciones externas como opiáceos, cocaína, en fin, eso. Pero realmente una ceremonia con iboga va más allá. O sea, la interrupción de adicción si realmente se lleva desde una perspectiva profunda con una preparación y sobre todo un seguimiento y un acompañamiento gentil, amable, pero firme la interrupción de la famosa adicción es un fruto. Entonces va muchísimo más allá. Entonces la respuesta así muy, muy, muy concreta es realmente ¿la persona quiere hacer cambios radicales y fundamentales en su vida? ¿Está dispuesta a hacerlo? ¿Realmente tiene ese compromiso consigo mismo para realmente hacerlo? O sea, ¿encontrarse consigo mismo encontrarse con su con su podríamos decir su parte no luminosa pero también lo podríamos decir encontrarte con tus con tus fantasmas con tus miedos con tus demonios pero también encontrarte con tus ángeles y con tus con tus seres internos luminosos y darte cuenta que ambos de una u otra manera la persona no los ha creado. Para poder contactarla te dejamos toda la información en la caja de descripción y si quieres saber más sobre la ibogaína u otras plantas de poder consulta la página de Mindsurf y súbete a la ola. Continuamos el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!